Desde la Registraduría Delegada en lo Electoral se va a implementar un plan piloto para este domingo 3 de abril en las elecciones atípicas de URAO, donde utilizaremos dos colores para la elaboración de los formularios E14. Vamos a utilizar el color negro para los números y el color rojo para los asteriscos en los espacios donde no va numeración. La instrucción que se le dio a los jurados de votación para realizar este plan piloto es que primero deben de diligenciar el formulario E14, llenando los espacios con números en lapicero negro y posterior los espacios vacíos con el asterisco rojo. Deben de llenar la totalidad del formulario E14. Esperamos que este plan funcione a la mejor perfección para poder garantizar la transmisión de los datos y la lectura de los jueces de la República en los escritinos municipales.